Hola a todos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión les traigo la última actualización acerca de Leo Messi y también vamos a estar checando el gran problema que tiene toda la selección argentina para este partido que se viene contra Venezuela en condición de visitante. Amigos atención porque es algo que prácticamente no se puede controlar así que vamos con todo esto y listo arrancamos con la data y la actualización del día de hoy porque la familia Messi ya está otra vez reunida y hay que ver bien el contexto de esta imagen porque esta foto es del día de hoy. Recuerden que ayer todavía el Miami estaba jugando y Messi jugó algunos minutos contra Toronto en Canadá terminando el partido se pudieron regresar en vuelo directo para poder tener este día de descanso y en este partido recordemos que el Miami sacó los tres puntos que ya hicimos un video en el canal analizando todos los aspectos de ese partido para que lo vayan a checar y el récord que tienen ahí prácticamente a nada. En donde también Messi tuvo un excelente gesto con un niño que se metió al campo que realmente no pudo llegar a Messi pero que Messi cuando lo vio le dijo a la gente de seguridad bueno aguarden dejen que se tome la fotito y listo ya se lo llevan así que viene acá el gesto de humildad de Messi que no solamente es el más grande por lo que hace dentro del campo este no también por este tipo de gestos la verdad es que siempre va a ser un ídolo total y bueno como les comento acá tenemos ya las fotos del día de hoy porque ya Messi regresó a Miami ya está con su familia tuvieron día libre seguramente ya mañana regresan a entrenar la gente del Miami porque recuerden que Messi también está a punto de concentrar con la selección argentina pero bueno acá los tenemos bastante facheros porque estaban apoyando a el más grande de los hijos no a Thiago Messi que lo tenemos ahí con la casaca número 10 por ahí también está el hijo de Suárez tuvieron un partidito en las instalaciones del Inter Miami en las inferiores las fuerzas básicas y vemos que estaba apoyando obviamente Antonella Messi Mateo y Ciro al más grande de los hijos así que bueno amigos bastante bastante bien está en la última información acá tenemos al equipo rival seguramente al equipo rival de el Inter Miami que claramente todos fueron a hacerse una foto con Lionel Messi que es una locura hermano o sea imagínense hoy todos por favor pongas en este en esta situación ya seas tú el niño o que tu hijo tu primo tu Armando lo que sea vaya a jugar contra el equipo del hijo de Leo Messi y que Messi esté por ahí checa del otro lado de la cancha viendo apoyando tomando mate y que al finalizar el partido lo puedas ver tomarte una fotito amigos el sueño total y vemos que acá todo el equipo rival se pudo hacer la foto pero bueno acá está la actualización del día de hoy la familia Messi se reunió domingo familiar bien y ya recuerden que ya mañana seguramente Messi arranca los entrenamientos con la selección argentina porque está convocado para esta doble fecha de eliminatorias y que es justamente el otro tema que quiero tocar y que es mucho más este extenso porque hay que hay que ver bien todo esto recuerden que acá está la convocatoria donde Messi regresa claramente dentro de los convocados el capitán claramente que se vuelve a sumar Otamendi y bueno que también tenemos esta novedad que recuerden que no va a estar el Divo Martínez porque tiene dos partidos de suspensión y que bueno acá tenemos algunos otros jugadores que se pudieron seguir sumando y que lamentablemente también se confirmaron algunas bajas de esta convocatoria obviamente por lesión primero Nico González el futbolista de la Juventus que terminó lesionándose y que ya está descartado para esta doble fecha de eliminatorias y después Paulo Dybala hermanos prácticamente el cuento que no tiene fin con Dybala amigos es impresionante este como bueno ya empieza a tener un poco más de regularidad vuelve a ser citado recuerden utilizó la 10 de Messi cuando no estuvo en la pasada fecha FIFA y ahora vuelve regresa Dybala para que pueda seguir siendo alguien habitual y se lesiona y es como les comento es algo que lo hemos visto un montón de ocasiones con la selección argentina y lamentablemente también Dybala causa baja de la selección por el problema problemas físicos musculares bueno amigos esto es lo que se tiene son dos bajas que ya tiene confirmadas el equipo de de Escalón y que en teoría lo van a suplir al menos uno no sé si van a llevar algún otro jugador pero con Facundo Buenanote el actual futbolista del Ester City de la Premier que recuerden que ya estuvo en algunas otras ocasiones citado y que bueno viene a suplir un poco más el perfil de Dybala no un poco un jugador de esas características y llega Buenanote que es la alta que tiene esta convocatoria de la selección argentina pero ahora sí vamos a analizar el problema que se tiene porque miren recuerden que el operativo de la escaloneta es hacer base en Miami o sea que todos están ya viajando y algunos ya van llegando a esta parte de Estados Unidos en donde se van a estar concentrando jugadores, cuerpo técnico que sabemos que en su mayoría los jugadores todos vienen del fútbol europeo por lo que les queda un poco más cerca llegar primero a Miami y después moverse porque recuerden que el primer partido que tiene Argentina va a ser en condición de visitante contra Venezuela y que se decidió hacer base en Miami por todas las complicaciones que tiene entrar a territorio venezolano que ya saben no quiero entrar en cuestiones políticas pero están en un en un desmadre total así que bueno por eso decidieron centrarse y que realmente les envío todo mi apoyo a nuestros hermanos venezolanos que ya saben que acá también hay una buena base que los quiero un montón y fuerza claramente pero bueno por eso Argentina decidió centrarse en Estados Unidos este que recuerden que no es la primera vez que esto pasa o sea ya ha pasado en un montón de ocasiones la más reciente en la concentración que tuvieron antes del inicio de la Copa América acá los tenemos entrenando en las instalaciones del Inter Miami donde habitualmente se entrena Messi con el club y que este tienen muy buena relación o sobre todo desde que Messi firmó por el Inter Miami ha tenido una gran relación la AFA y el Inter Miami que claramente que tiene que ver al 100% con el capitán y 10 de ambas escuadras pero bueno como les comento no es algo nuevo es algo que hasta donde todo acá parece todo perfecto o sea vamos bien claramente es un lugar que ya conocen son buenas instalaciones pasto natural perfecto donde se entrena siempre Lionel Messi pero el gran problema viene a continuación amigos porque miren ya van llegando los jugadores acá tenemos a McAllister Palacios y bueno más gente que va llegando de hecho lo publica por acá la selección argentina llegaron los primeros integrantes de Rulli bueno ya van llegando algunos jugadores también acá tenemos a el toro Lautaro Martínez que también se va reportando ya en el hotel de concentración que está ubicado al sur de la Florida y que bueno perfecto aunque vemos si ven bien de fondo está un poco nublado ya lo iremos checando por qué está tan nublado acá tenemos Lautaro Martínez también lo recibe acá Nico Paz futbolista que pertenece al Real Madrid pero que recuerden que Nico está jugando en la serie italiana al igual que Lautaro Martínez que como les comento va llegando acá tenemos a la gente de la AFA los fotógrafos oficiales perfecto entre hoy y mañana se termina de completar la convocatoria de la selección argentina pero el gran problema de este operativo es una cuestión meteorológica que tiene que ver con un huracán que sabemos que eso prácticamente no lo puede controlar nadie y que en teoría estaría tocando esa parte de Estados Unidos muy pronto en los próximos días y esto puede complicar seriamente tanto los entrenamientos como el viaje y la logística que tenía preparada la selección argentina amigos esto ya lo anunciaba Gastón Edul pero también si eres alguien que sigue las noticias sabes que hay un huracán que se está originando del Golfo de México y acá pone Gastón el plantel de Argentina está viajando a Miami está pronosticado un huracán y eso puede cambiar la logística de la selección para su viaje a Venezuela deberían viajar el miércoles pero puede modificarse por el clima en Miami se van a entrenar en Inter Miami en las instalaciones de Miami y acá tenemos la trayectoria del huracán Milton que es este huracán que se está formando en el Golfo de México y que vemos acá la trayectoria que va a tener en teoría en los próximos días sabemos que son estas cosas no te asegura que va a ser un 100% efectivo que va a pasar por estas zonas que va marcando por acá como va creciendo en la etapa 1, 2, 3, tal, 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 tal está tan tan lejos acá Caracas, Venezuela y que en teoría van a viajar el miércoles que es cuando estaría tocando tierra este huracán, así que hay que tener mucho cuidado porque claramente que no se podría viajar el miércoles, que si hay un huracán cerca claramente que no se podría, si bien es cierto que ellos están acá por este costado de Fort Lord que es en donde se entrena y está el estadio del Miami y que bueno, acá en esta predicción no pasaría exactamente por ahí pero bueno, igual sabríamos que habría tormentas, habría un montón de rayos, habría vientos de un montón de kilómetros y por eso habría que checar cómo se va moviendo esto porque seguramente si esto sigue pronosticado así tengan que viajar antes o moverse a algún otro lado, no sé realmente a dónde pero habría que estar checando, es algo que va a tener que seguramente cambiar en las próximas horas porque incluso también igual ni se pueden entrenar bien, si de repente empieza a haber tormenta 24-7 pues habría que estar muy atentos porque sabemos que también suele haber inundaciones o sea, hay que tener mucho mucho peligro y atención con esto, acá tenemos lo del huracán Milton que como les comento se va formando y en teoría en los próximos días va a estar tocando esa parte de Estados Unidos que es en donde van a estar concentrados, así que amigos atentos, por favor atención porque esto no es un chiste, esto claramente y también atenta a toda la gente que es de Florida, por favor cuidado, precaución, hay que seguir todas las indicaciones de las autoridades porque un huracán sabemos que es una cuestión bastante seria y acá tenemos Argentina contra Venezuela, va a ser el jueves, tenían pronosticado viajar un día antes que sería el miércoles, pero bueno, acá vemos que el miércoles estaría justamente el huracán por esta zona, así que yo creo que van a viajar antes y ya se quedan en Venezuela entrenando o no sé o alguna otra escala que harán por ahí, no sé realmente y después del partido que tienen contra Venezuela el jueves viajan ya a Argentina porque juegan como locales contra Bolivia, pero como les comento hay que ir checando, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, esta es la información que tenemos porque ya vemos que va a estar lloviendo en estos próximos días en Miami, va a tocar huracán por ahí y bueno, esto cambiaría la logística de Argentina, ya lo iremos viendo, gracias por llegar al final, por favor díganme que opinan, igual estamos contentos por el apartado de que Messi ya regresa con la escaloneta que eso también siempre se agradece, pero hay que tener precaución con el huracán, por favor a toda la gente que es de por allá, mucho cuidado, poco más que decir, gracias por llegar hasta el final y recuerden que por último no olviden visitar camisetasfutbol.mx, la mejor calidad al mejor precio posible, acá lo tenemos, envío gratis a cualquier parte del mundo y recuerden que tenemos hasta un código de descuento de 12 o 15% de descuento adicional amigos, así que realmente no sé qué esperan, vayan a checar todas las equipaciones que tienen, gracias, les mando un gran saludo y los veo justamente por ahí en los comentarios. Chau!